Ella fue la primera de sus hermanas héroes de la casa que la vio nacer hacia los salvajes Cada día era un regalo libre de sol La montaña fue su salvación y entre las viejas se crió y en los árboles se escucha voces de tiempos remotos ha elegido caminar hacia lo salvaje No tenéis ni idea de lo alto que puedo volar Sentenció con un portazo y no la vieron nunca más Cada golpe que le dieron era una cuenta atrás Y ahora corre hacia el bosque su fortaleza su nuevo hogar y en los árboles se escucha voces de tiempos remotos ha elegido caminar hacia lo salvaje y en los árboles se escucha ha elegido caminar ha elegido caminar hacia lo salvaje ha elegido caminar hacia lo salvaje hacia lo salvaje ¡Suscríbete al canal!